Palabras de Vida, con el pastor Misael Argeñal. ¿Qué tal amigos? De 17 años era José cuando fue vendido por sus hermanos. Y a causa de sus grandes destrezas, habilidades administrativas, fue convertido en el mayordomo de la casa de Potifar, servidor de frao. Un mayordomo era la persona que tenía bajo su administración toda la riqueza de su amo, tanto en la casa como en el campo. Solo habían dos cosas que no tenía bajo su control. Primero, la alimentación del capitán, debido a que para los egipcios era abominación comer con los israelitas. Y segundo, su mujer. El hombre, a su temprana edad, tenía la aprobación de Dios, la bendición sobre todo lo que hacía. Prosperó la casa y prosperó también el campo. Pero luego se enfrenta a una situación que todos los seres del mundo nos enfrentamos. Estoy hablando de las tentaciones. Después de ser vendido por sus hermanos, se enfrenta a una nueva crisis. La mujer de Potifar lo ve con lujuria. El escritor bíblico dice que el hombre joven era de hermosa presencia. A sus 17 años, la mujer posiblemente no tenía mucho que hacer. El hombre joven fijó sus ojos en José e insistió una y otra vez, duerme conmigo. Pero el joven era de carácter. Y le dijo, mi amo me ha puesto sobre todo en esta casa, excepto sobre ti, porque tú eres su mujer. Y segundo, yo pecaría contra Dios. No podría yo hacer esta maldad. Lo consideró una maldad el cometer adulterio con la mujer de su amo. Pero más que todo, el problema de José es que él era fiel a Dios. Y un error le pudo haber costado el propósito de Dios en su vida, el plan redentor de Dios que sostenía con él. José lo sabía. Y la verdad, amigos, es que uno en la vida, al enfrentarse a las tentaciones, tiene dos caminos. Uno es huir de la tentación. Como Pablo aconsejó a Timoteo, a su hijo en la fe, siendo joven, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Y la otra opción era caer en las redes de la mujer de Potifar. La mujer insistió de tal manera que sacó a todos los de su casa y se quedó solo con José. Y allí ella lo atrapó y José luchó y la mujer se quedó con la túnica de José. Y después de eso, la mujer aprovechó calumniarlo, diciendo, venga, conozca que este joven hebreo que me fue traído quiso abusar de mí. La calumnia fue el mejor camino a seguir. Y el pobre José no solamente sufre como ser un esclavo vendido por sus hermanos, ahora traicionado por la mujer de Potifar que lo calumnia, porque él con carácter y determinación en la vida le dijo que no. En medio de las tentaciones debemos decir no, por buenas que éstas sean, y nos van a librar del lazo del cazador, nos van a librar de cometer errores, que pueden costarnos toda una vida. Sea fuerte usted, sea valiente, y diga no a la tentación. Dios está con usted, y después de enfrentarla, la victoria de Dios sonreirá para su vida. Que Dios los bendiga, amigos. Usted escuchó Palabras de Vida con el pastor Misael Argeñal.